Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Él es bueno para mí Él me sanó, Él me guardó, Él me guió Él es bueno para mí Él me sanó, Él me ayudó, Él me guió Él es bueno para mí Señor gracias por todo, eres bueno conmigo Dios me has ayudado, me has guardado Señor Él vive Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno Oh Dios es bueno, Él es bueno para mí Oh Dios es bueno, Oh Dios es bueno, Él es bueno para mí Él me sanó, Él me guardó, Él me guió, Él es bueno para mí Él me sanó, Él me ayudó, Él me guió, Él es bueno para mí Señor, Tú eres bueno, Amado Rey, Oleroso Señor Gracias oh Dios, Aleluya Señor Oh Dios es bueno, Amado Rey, Oleroso Señor Oh Dios es bueno, Amado Rey, Oleroso Señor Gracias.